cuando comencé a apostar fracasé muchas veces en mis pronósticos haciendo una mala apuesta tras otra y esto es porque no sabía las cuatro estrategias que te voy a revelar hoy estas estrategias me han permitido elaborar una serie de pronósticos que me han hecho tener un retorno del más del 90% en tres meses así que estate muy atento la primera estrategia que te permitirá ganar dinero en apuestas deportivas es tener mejores estadísticas que la casa de apuestas si barajamos unas estadísticas mejores tenemos más probabilidades de ganar a la casa de apuestas bien y te preguntarás cómo puedo lograr estadísticas mejores pues te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas mejor un ejemplo de esta estrategia sería tener un modelo de goles esperados en una categoría inferior donde las casas de apuestas no tengan esa información por si no lo sabes los goles esperados son un indicador estadístico que asigna una probabilidad de que una jugada sea gol en función de las características de la jugada esta medida de goles esperados se suele llevar en las principales ligas pero es complicado llevarla en una categoría inferior ya que requiere mucho trabajo si tú barajas esa estadística tienes esa ventaja he advertirte que no debes cometer el error típico que cometen la mayoría de apostadores en el que se fijan en estadísticas de mis marcadores o de alguna aplicación similar porque esos datos ya lo tienen las casas de apuestas entonces ahí no les vas a sacar ventaja porque ellos ya han utilizado esos datos para elaborar sus cuotas y probabilidades la segunda estrategia es operar con noticias si eres capaz de encontrar noticias sobre encuentros antes que la propia casa de apuestas tendrás una ventaja frente a ella yo he conocido a tister cooperaban noticias vale y lo que hacían era ir a la rueda de prensa de equipos muy pocos conocidos vale y veían si había de baja algún jugador importante o veían que podía pasar y de que hablaban también le seguían en twitter en las redes sociales de esta forma se enteraban unos minutos antes o una hora antes que la casa de apuestas de esas noticias esto sobre todo es aplicable en ligas menos conocidas ya que en las principales ligas tienen las noticias prácticamente al instante pero si te enteras de que el mejor jugador de baloncesto no va a poder disputar ese partido y es un partido de una liga poco conocida seguramente barajes esa información antes que la casa así que tienes que aprovecharla y otra estrategia en este sentido es moverte en el barro y tener contactos dentro de equipos a los que se pueda apostar de esta forma también te puedes enterar de aspectos únicos sobre eventos que te harán una ventaja increíble bien vamos con la tercera estrategia que considero que tiene un talento especial que es tener un poder subjetivo elevado ¿a qué me refiero con esto? a que si sabes interpretar subjetivamente lo que afecta o no a un partido podrás superar a la casa de apuestas he de comentarte que esta es una de las cualidades más difíciles del sector y es complicada de aprender aunque con el tiempo puedes mejorar tus enfoques subjetivos e ir mejorando tus resultados vamos con la última estrategia mi estrategia preferida que es la comparación de cuotas este es mi modelo y el que utilizo yo monitorizo cuotas a todas horas de esta forma saco mucho más valor en un menor tiempo y con un menor esfuerzo que en el resto de sistemas también hay de comentarte que debes tener experiencia viendo cuotas y viendo cómo se comportan las diferentes cuotas en función de la casa de apuestas y los movimientos que existen para que te hagas una idea del potencial del método he proporcionado más de un 90% de retorno sobre el capital en 3 meses hasta aquí es todo si te ha gustado el vídeo recuerda seguirme en mi canal de telegram donde subo pronósticos donde aplico la cuarta estrategia que te he comentado ¿vale? y tenemos números muy buenos aparte de esto también tengo una sorpresa para ti tengo un directorio de recursos sobre apuestas deportivas muy útil que te voy a compartir de forma totalmente gratuita en él vienen comparadores de cuota gratuito, calculadoras de apuestas artículos que te van a ayudar a ser un apostador profesional y toda esa información con la que me hubiera encantado empezar yo cuando empecé en las apuestas deportivas te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo y lo tienes en zonapuestas.es hasta aquí es todo, un saludo y hasta aquí es todo para ti